Bueno gente, antes de empezar con el video, decirles muy rápido que cambié mi código de creador Que ya saben que antes era DestroyedByCode, que era muy pero muy largo Ahora es simplemente KOD en minúscula, así que eso, todos los que lo cambien se lo agradezco mucho Porque ya sabía que era muy largo y era un embole ponerlo, así que ahora es simplemente este Decirles que perdí toda la gente que usaba mi código, se me fueron, porque cambié de nombre obviamente Así que todos los que lo usaban, si lo pueden cambiar a KOD de vuelta, se lo agradezco mucho Y los que no lo usaban, si lo quieren usar, me apoyan muchísimo, así que eso amigos, vamos con el video Ahora sí, antes de empezar, como ven estamos en el canal de Pivot Hoy voy a traer una partida con él, que hicimos 34 kills en duos, que casi superamos el récord latino Que bueno, el récord latino lo tiene Tuaiko y Santidet con 35 creo, así que eso Hicimos 34, fue una partida muy buena que salió de la nada, tipo ni lo estábamos buscando, simplemente jugamos y nos salió Así que eso, antes de empezar con el tema del video y eso, quiero decirles que les voy a recomendar el canal de él Porque yo lo recomendé simplemente una vez en el lugar este de comunidad, lo recomendé Y la verdad que lo apoyaron muchísimo, llegó a mil suscriptores tipo en el mismo día Y como ven tiene 7000 visitas al video que yo le recomendé Y ayer subió uno sin que yo lo recomiende y tiene 1400 visitas Así que eso, le están apoyando mucho, aparte tiene 1300 subs, tiene más visitas que suscriptores Pero bueno, eso, les voy a recomendar que si no lo vieron y les gusta ver a youtubers, a ver streamers que juegan muy bien Porque literal, este chabón, yo no les voy a recomendar algo que no es Este pibe juega muy bien y estoy seguro que si ven un video de él o un stream No van a dejar de mirarlo más, porque en serio, tiene mucho talento para jugar este juego Y eso que no juega las horas que tendría que jugar como para hacer lo que, o sea, para jugar como juega, ¿no? Así que eso, les recomiendo venir y ver cualquiera de los dos videos Acá por ejemplo mató a Nate Hill y Tifue 1 vs 2 Y bueno, después el otro video es una bestia también Así que eso, yo le voy a dejar el canal, vamos a ver si lo podemos ayudar a llegar, no sé, a los 3000 por ahí suscriptores Sé que es muchísimo, pero sé que ustedes siempre son de ayudar a, siempre que promociono algo, lo que sea Son de ir y ayudar a mis amigos y eso Así que eso, esta vez no es tipo una ayuda, sino es una recomendación Que sé que ustedes, si ven un video de él, van a seguir mirándolo Porque en serio, les va a gustar y juega muy bien Está al nivel de muchos de los tops Así que eso, les voy a dejar el canal en la descripción Sorprendanlo, vamos a ver cuántos suscriptores puede llegar Y nada amigos, yo sé que les va a gustar Así que miren cualquiera y vamos a ver si lo podemos ayudar A llegar a muchos suscriptores, ok? A muchos porque sé que se lo merece amigos Así que eso, si me ayudan, vayan y déjenle una suscripción Y miren su último video que les va a encantar Así que eso amigos, simplemente lo último Decirles que me sigan en mi Instagram, que es este Es donde publico cuando estoy en stream Siempre que estoy en directo publico Y aparte acá subí una foto nueva, así que si le van a dar like se lo agradezco mucho Así que eso amigos, síganme ahí Y espero que les guste mucho el video Chau Chau Qué dildad que tengo, la puta madre Ok, alguien me explica como no me pegó ni un tiro ese chabón Ok, alguien me explica como no me pegó ni un tiro de chabón Ok, alguien me explica como no me puses No me explica como no me pese a jugar No me escuro Ok, alguien me explica como no me abrigo No me explica como no me ponen No me explica como no me arruin Tengo un mediquitri, querés Ok ¿Tienes la P90? Te la tiré Ok Ok Mi corazón, ¿dónde está? ¿Yo qué? ¿Ah? ¿La P90? Mi corazón Mi corazón A ver, es tuyo, si vos no sabés dónde está No voy a saber yo Siento que te quedaste tilteado con la Pop-up cup esto Siento que te quedaste tilte Tilted 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 Ajá No sé, creo que jugué mal ¿Sabés lo que pasa, amigo? No jugamos tryhard Puede ser también ¿Vos jugaste tryhard? Yo estaba boludeando Yo estaba escuchando a Verifreak decir Que si uno le mete la pija en el culo se la quiebra apretando el orto O sea Por eso, no se puede jugar serio cuando está Verifreak Eso mismo Me hace reír mucho No se puede jugar con cara seria Eso, eso Imagínate jugando dos conmigo en una Skirmish Ay, no Oh my God What? ¿De dónde, man? ¿Me pegaron, boludo? No puedo ver, tío No sé de dónde, man Ah, ya vi, ya vi Acá atrás, acá atrás 170 ¡No! Ahí, eh Al sur No veo una pija por la niebla Ahí está, mirá, arriba Y el otro viene al fondo Mirá, re contento ¿Querés ver algo? Mirá esto, eh Headshot Hit Está tocado, eh Me quedé en la mierda Ok, fichonea, eh Muerto Ok, voy a por el otro Robando loot 2.0 ¿Tienes shield? Yeah Ok, babe ¿Va a agarrar el grappler? ¿Es tuyo? Está ahí arriba Cuidado Ok, fichonea, amor Ya ¿Qué? ¿Lo mataste? Ah, es un hombre ¿Qué? Ah, mierda What the fuck? ¿Dónde está? Más gente acá Estoy muerto, bro Lo maté con trampa Vení, tranqui Oh, Dios No sé lo que estoy haciendo O sea, man Me traspasó 20 escaleras, boludo No, no Ponete slurp Ponete, ponete ¿Qué pasa, amor? ¿Qué pasa, amor? Man Eh, viene uno acá Headshot Tengo uno abajo mío Pero le voy a este Te ha muerto el de abajo Te va al otro Te va al otro Te va al otro Casa, bitch Ok, me pongo el slurp ese Hay una grieta Toma, toma Ok, usa Vamos, aquí está Toma 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 No, creo que de verdad Sí hay Sí hay Ok, bitch Oh, amigo ¿Cuántas kills tenemos? What? ¿Cuántos tienes? Nueve, boludo What the fuck? Acá, acá hay gente Acá hay gente Acá hay gente Acá, eh Noreste Fuera de zona Uy, estás bien lejos, ¿no? ¿Qué le haces, no? ¿Muerto? Bueno Pero por acá Tiene que quedar otro No puede ser Me pegó No, no, no Mata, mata Tranquilo, tranquilo Mátalo No puede ser Me arrepiento No, 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 no No, no, no Estoy jodiendo Siempre Ah Me quedé parado Como un pene ahí Disparando ¿Necesitas minis? Tu amor ¿Eh? Tu amor Acá tenés Slurp Ok Cuidito Acá, acá Slurp ahí Ah, no Arriba hay un Jog Jog Allá arriba Te lo voy a buscar Te lo voy a buscar Con el Te voy a buscar El Jog Jog Y a la mierda Qué buen chat, ¿ah? Vení No ¿Qué? Qué buen chat, tío ¿Por? Que dijeran del chat O tú ya sabías Ah, no, no Yo ya sabía Tranquilo Nena Hay gente abajo Vení, vení Let's go Ahí termina Ahí termina Ahí termina Ahí termina Ahí termina 5 segundos 5 segundos 5 segundos 5 segundos Bueno Ya Ahí hay Ahí hay gente, ¿eh? Bueno, creo Me pareció Sí, ahí, sí, ahí Sí Hay gente ahí Sí, ahí arriba Tocado Muerto ¿Dónde está el otro? Ahí está Otro más Ok Algo para curarme la vida ¿Tenés? Toma, toma, toma Ya fue ¿Eh? ¿Vos o los zombies lo mató? ¿No? ¿No está el zombie? Es broma, ¿no? ¿No está el zombie? Tengo otro Juego de 50 para vos Acá ¿Te tiré? Tengo un sorbete No, 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 no No se puede tirar No se puede tirar Incendio en el aire Oh my god ¿Necesitas minis? Toma, toma, toma ¿Qué muelo tanto? ¿Qué muelo tanto? Es tuya, ¿no? Sí Ponete todo vos, eh Ahí tienes Ahí tienes Juego de 50 Me voy a poner el medikit Este ¿Qué es el sorbete? ¿Eh? No, no, no Está ahí atrás Ya Ah Tengo un lanzamiento Ah, aquí hay Acá Mira, podemos ir a la montaña Tú vuelas Ok, caemos en la montaña entonces A ver si tengo todo recargado Dame un segundo Ok Let's go ¿Qué está en ese uno por uno de ahí? Ligera, ligera Sí, acá, acá Acá abajo, eh No, volé yo, eh Quedaste solo Ah mío, si me la dio Muerte uno acá abajo El jugo de 50 ¿Tenés, no? Sí, sí, ve a mí Te disparan, te disparan Ahí te lo dejo abajo Está abajo Estoy acá Estoy seguro Eso mismo Ok Amigo, otra vez Todo el escudo ¿De dónde me están disparando? La montaña Uno está bajando ya Y el otro está arriba Que no se le ve una pija Por la neblina esta Uno bajó ya Ah, va, va, va Eso fue Capido Muerto uno ¿Dónde? Ok, dale Allá veo gente Mirá el sur 190 Son 12 Oh my god Ok Amigo, estoy a 11 de vía Estoy a 11 de vía Yo voy, yo voy ¿Está contigo? Sí Ok Ok ¿Tienes launch para algo? No Hay globo aquí si quieres 0-1 Aquí están Son ratas Son gois, son gois, son gois Retiré misil para adentro Ah, no llegué a las 20 kills Boludo ¿No? No ¿Cuántos tenías? 19 Puta 34 kills Amigo, hicimos No No ¿Cuánto tienes? ¿19? Sí Tengo 15 Bueno, 34 man No